Tengo ñapa. Se reunieron hoy los ponentes de la reforma sobre la equidad de poderes con el ministro Juan Fernando Cristo para tratar de arreglar los enredos que surgieron en la Comisión Primera del Senado. El dilema de los senadores es este. Si se atiende el duro reclamo del fiscal, que el Congreso considera exagerado e irrespetuoso, se admitiría no solo que tienen razón, sino que se aceptaría el maltrato verbal al Congreso por parte del alto funcionario. Inclusive, en la reunión, el senador Armando Benedetti preguntó en dónde está el pronunciamiento del presidente del Senado, José David Name, defendiendo al Congreso de los ataques del fiscal. En la reunión también se consideró que si se mantenía lo aprobado, podría entenderse que hay una especie de retaliación contra las Cortes y esa no es la voluntad del Congreso. En la reunión de hoy no hubo acuerdo, pero quedó claro que tanto el gobierno como la senadora Claudia López, autora de las enmiendas al Tribunal de Aforados, que provocaron la pequeña crisis, están en ánimo conciliatorio. La reunión continuará mañana. Los ánimos están calmados, pero les puedo asegurar que el asunto no va a ser fácil. Hasta mañana. Que descanse.